Esta bolita chilena se la dedico Toda la familia Villegas, pastira Allá en Santo Reyes, Chiquilazala Báilele, báilele Y como dice mi carnalito Puro oro y nada de plata periente ¡Uy, uy, uy! Saludo muy especial para mi cuñado Miguel Rubio Y ánimo pariente ¡Puro pa' delante! Un saludo muy especial para mis hermanos Que radican allá en Juachumil, California ¡Échale juventud! Saludo muy especial para toda la familia Basurto que radican allá en Oxnard, California Y como lo baila ¡Solcita! Un saludo muy especial para mi cuñado Miguel Rubio ¡Solcita! ¡Solcita! Un saludo muy especial para mi cuñado Miguel Rubio ¡Solcita! ¡Solcita! Un saludo muy especial para mi cuñado Miguel Rubio